Nada más queda Es siempre adiós, cariño Preparé la noche, preparé la noche Y no queda nada Aquí va a quedar el recuerdo Desde 2019 De la mano de Coen Botá Coen Botá, señores Azul, 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 azul Es su barrera Se enciende, se enciende ¡Chico, chico, chico! Se enciende, se enciende ¡Chico, chico, chico! Se enciende, se enciende ¡Vamos, cariño! Azul, pasión Valle Gato, huachata, merengue, prevenido Encierre es crucido para Coen Botá ¡Vamos, Jena, tú, chico, chico! ¡ Clarkio, Chico, chico, chico! ¡Hasta el año que viene mile Business ¡Hasta el año que vieneущa un seco riepished! ¡No voy a aparse! ¡Hasta el año que viene, Polauta Jemi! ¡Hasta el año que viene Vitaí! ¡Gracias por vivir esta tarde! ¡Algjem! No se vayan, chicas, no se vayan, que todavía faltan los mejores. Gracias a todas las familias de este querido pueblo. Por acompañarnos todos los días y todo el mundo para que hoy vivamos esta fiesta hermosa. Y amada que no vaya un señor. ¡Ven y ven y ven! ¡Ven y ven! ¡Ven y ven! ¡Qué lindo vivir esta pasión! ¡Sofato! ¡Sofato y la venida! ¡Los pelos! ¡Los pelos! ¡Los pelos! ¡Los pelos! ¡Balería! ¡Y se me lo mira! ¡Se enciende, se enciende la venida! ¡Los pelos! ¡Vivimos! ¡Vivimos! ¡Eso es nuestro carnaval, señores! ¡Que se despiden una vez más! ¡Como impotados, mil diecinueve! ¡Ay, que salve! ¡Azul, azul! ¡Pasión, pasión, pasión por el carnaval! ¡Y! ¡Ay, que salve! ¡Ay, que salve! ¡Como impotados, mil diecinueve! ¡Una de las bellezas para Cormona! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias a vos! ¡Gracias! 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 ¡Chao, chao, 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 carnaval! ¡Cubimos de 2019, señores! ¡Arriba, Saute! ¡Chao, chao! Bueno, entonces nos vamos a ver el show. Se llama, se llama Isabel Arrasante Laures Y es una niña con Montacera Se llama Micaela Fernández Y es una mujer hermosa danzando para Cuebotá Las reinas de la batería 2019 Con el maestro Eduardo Javiano El eterno Fabián, Fabián Blanquio Show de la Feroz 2019 Despedimos, despedimos Esplotas 11 Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Yo soy Gohema Yo soy Gohema Ay Tal, 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 Sí, 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 sí Isa, Mica Isa, Mica Zambando, Zambando, Zambando Gracias, gracias país Qué manera de despedir el Fernández Y te invito, y te invito a que te sumes En el 2020, vivilo desde adentro el canal Esto es Colpota 2019 Arriba, 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 arriba El que no hace palmas No le gusta el carnaval El que no hace palmas No le gusta el carnaval El que no hace palmas Eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Hasta el año que viene el carnaval! ¡Qué lindo está esta noche! ¡Qué viva, qué viva, qué viva Salsa y su carnaval, señores! ¡Arriba a Codepoca! ¡Qué viva, qué viva, qué viva!